El dorado es chico Venite para acá Venite para este lado Para que no se te metan los motores Hey amigo Mire, míreme Para acá Eso, ¿sabes para qué es eso? Para que no se te metan los motores No es tan chico el dorado, ¿no? Es un doradito lindo Cuidado que no se te metan los motores Es lo que vas a buscar Pero es para devolver, ¿no? Ahí creo que te ha enganchado la línea Espera, espera, espera Poner la caña para el otro lado Eso, bien Ahí nomás, no recogemos Tenerlo un cachito nomás hasta que se entregue El mínimo que tenemos que recoger Es el largo de la caña Bien La caña en la panza Ahí lo tenemos un ratito, Luis Hasta que se nos entregue Tranquilo nomás Ya lo vamos a levantar Cuando se nos entregue Sí, hace rato que venía Más cañando la bolsa A ver, a ver A ver la cara del pescador ¿Primer dorado o no? Primer dorado Muy bien Felicito, amigo No es malo el doradito No es malo Meterle el dedo en la boca Sí Buenito tampoco Bajar un poquito que nada Tener cuidado que Que no se te vaya a enganchar el tralos Y bueno En estos últimos días Estamos teniendo buen pique de dorado Haciendo deriva acá en los ríos Y bueno Con buenos resultados Porque esta semana Que pasó Hemos sacado dorado 9, 10 kilos Está todo comentado Ahí en los videos Que subí a YouTube Así que Bueno Esperemos que Que tengamos una buena jornadita de pesca Porque recién la estamos iniciando ¿No? El primer pique Y una efectividad 100% Bueno Esperemos que sea buena Que sea buena la jornada